Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, feliz, feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. ời. Sopla feliz. Que los cumpla feliz. No te acuerdo. No te acuerdo. Chifster, perdón. Málame, qué dumparela. ¿ used to rhyme? Pues big rounds. No tea ¡этs!